Estoy prácticamente seguro que todos y cada uno de los presentes, en alguna ocasión de nuestra aventura en este maravilloso mundo Pokémon, nos hemos topado con la situación en la que aparece una criatura que nunca antes habíamos visto, y que de repente, tras ver esos colores, esa presencia y todo en sí, podemos intentar adivinar o predecir qué combinación de tipos tenía. Eso sí, también estoy prácticamente seguro que todos y cada uno de los presentes, tras vivir esa situación que ya he comentado, también nos hemos equivocado. Y es con todo esto que nace la idea del vídeo de hoy, una temática mucho más desenfadada, mucho más relajada, y donde quiero que todos y cada uno de los pecadores de este vídeo, donde me incluyo, hablemos relativos a una temática muy interesante, Pokémon que hemos llegado a pensar, o que incluso seguimos pensando, que eran de otro tipo. Algo que muchos de vosotros pensaréis que es la cosa más típica y simple de la historia, y es totalmente cierto. Es por lo que vamos a intentar forzar un poco esa máquina tan preciosa llamada Cerebro, y vamos a dejar de lado los Charizard con el tipo Dragón, Lugia con el tipo Agua, y por favor, no me hagáis referencia de Luxray con el tipo siniestro por ser negro, es 2022. Es con todo esto que he confeccionado una lista de los Pokémon que incluso a día de hoy sigo confundiéndome, y otros que durante mucho, pero que mucho tiempo, estaba prácticamente seguro que poseían otra combinación de tipos. Por lo que si te gusta este tipo de vídeos, y quieres más cosas de este estilo, dale un buen like para una segunda parte, suscríbete si aún no lo estás, y deja aquí abajo en los comentarios tus casos donde te confundiste. De hecho todo esto, vamos con el vídeo de hoy. Pues para abrir la lata con esto de criaturas, que durante bastante tiempo lo del tema de su combinación de tipos, pues, la verdad que no, vamos a hablar acerca de Spiritomb, una criatura con la que puedo buscar muchísimos parentescos relativo a otros Pokémon. Un caso muy claro ha sido el de Torkoal. Torkoal, cada vez que le veía, decía, oh, mira su caparazón, está hecho de roca. De hecho, distintas Pokédex hacen referencia a esto, por lo que vamos a darle el tipo fuego puro. No, no lo entiendo, lo siento. Durante bastante periodo de tiempo de mi infancia, estaba prácticamente seguro que Torkoal era roca fuego. Todo esto porque muchos Pokémon, como seguramente os haya pasado, en su diseño, origen, o, pues, el aura que desprenden, y sobre todo esos componentes de rocas, tienen toda la pinta de tener este tipo. Pero con el caso de Spiritomb ya fue la fumada infernal. Durante bastante tiempo pensé que era del tipo fantasma roca. Todo esto tendría cierta coherencia, debido a que, como bien sabéis, esta criatura en realidad es una fusión y composición de espectros y fantasmas de personas, pues, que ahora mismo no están en su mejor momento y que fueron selladas antiguamente en una roca. Pues con todo eso, para mí, es del tipo roca. Roca fantasma, que después fue como, hey, no, pero era del tipo siniestro, Carlos, acuérdate. Vale, pues, siniestro roca, no hay ningún problema. A mí la roca no me la quiten. Pero que con trabajo, esfuerzo y aprendizaje, he podido llegar a aprender que Spiritomb en realidad es tipo fantasma tierra. Fuera bromas, también fue otra de las cosas que tenía en mente. Todo esto debido al evento en el que tenías que bajar al subsuelo y demás. Eh, no, el Carling es chiquito, no era el mejor estudiante, como podéis deducir. Pero como pequeño DLC con esto del siniestro y fantasma, he de reconocer que durante bastante tiempo pensaba que Darkrai también poseía estos dos tipos. De hecho, voy a aprovechar para hacer un pequeño llamamiento y quiero que comentéis Darkrai en la caja de comentarios todos los que también pensabais que era de los tipos fantasma siniestro. Es que tiene toda la vibra. En fin, desisto con esto de los tipos. Pues entrando un poco en el apartado de los cuentos de hadas, toca hablar de Clefairy y Clefable, los cuales casi siempre asocio a Jigglypuff y Wigglytuff con la combinación de tipos normal hada. Pero es más, hay algún momento en el que pienso que Clefable, casi siempre por esa combinación de paz mental y psíquico y toda esa correlación de su origen con la luna, de que estos Pokémon podrían ser hadas psíquico, pero no, son hadas puros y ya está. Muy parecido como el caso del Rápidas de Galar, el cual sí contaría con el psíquico hada, que me parece un gran acierto. Aunque su etapa pre-evolutiva, estos bonitas tan maravillosos, no, no poseerían el tipo hada. Y es que este es un ejemplo que me viene perfecto al caso de otros muchos Pokémon siendo primeras y segundas etapas evolutivas que muchas veces confundo por sus tipos. El caso de S.H.I.E.L.D. o S.H.E.L.D.E.R., que en contraposición a sus evoluciones con el agua hielo, estos solo serían de agua, algo que nuevamente no entiendo. Que Dragonite sea dragón volador, pero Dragonair, air de que viene de Aerobic, no lo entiendo, sea dragón puro. Ok. Otro ejemplo es el de Pupitar, siendo muy lioso con el caso del Arbitar con el Roca Tierra y su última fase, Tiranita Roca Siniestro, que no os voy a mentir. De vez en cuando, Pupitar, en mi opinión, pues puede ser un poco de todo. Con todo esto, pasamos a la lista de Pokémon en los que confundí sus tipos de una manera bastante más lógica. Y siendo casos que yo creo que a muchos de vosotros os han pasado. Shyduck y Golduck, durante mucho, pero que mucho tiempo, incluso el otro día le metí un triturar por a ver qué pasaba, no me caben en la cabeza que no sean del tipo psíquico. O sea, Game Freak, Shyduck, Pato Psíquico. Un momento, pero es amarillo. Y si le ponemos eléctrico volador, en mi opinión es una de las mayores traiciones de la historia. Prima hermana de la situación de otro Pokémon con el que he tenido muchos problemas con su tipo, el famosísimo caso de Grapplob. Espera un momento, Grapplob. Yo no sé decir esto. Desisto. Pulpito luchador únicamente sería del tipo lucha. Una criatura que recuerdo firmemente que siempre aparece en las cercanías del agua y tras revisarlo no aparece dentro de ella, es cierto. Pero es un pulpo, o sea, me refiero. Sí, vale, está basado en un luchador y todo esto, pero es un pulpo, Game Freak. Es un pulpo. Y que durante bastante tiempo, incluso a día de hoy, tengo a veces mis ciertas dudas. Pasando a un pequeño apartado de esta sección, donde vamos a confesar nuestro secreto mejor guardado. Sí, siempre ha habido mucho meme con el Meloeta tipo planta, lo sé. Y realmente... A ver, tiene bastante sentido. No por Meloeta en sí, sino que es verdad que la primera vez que vi a Gardevoir y cada vez que tenía un enfrentamiento con el bueno de Blasco o Wall-E, en mi cabeza no podía quitarme la posibilidad de que este Pokémon, efectivamente, fuese de los tipos Psíquico planta. Algo que me viene como anillo al dedo para correlacionarlo con Celebi, el cual, tras esta implementación del tipo Hada, y que muchos de los Pokémon que antes no poseían este tipo, seas el caso de Meryl, en mi cabeza, Celebi a veces, de vez en cuando, más veces de las que me gustaría admitir, es tipo Hada-Planta. Algo que realmente tiene mucho sentido, siendo un Hada de los Bosques. Venga, va, ¿quién se anima a confesar otra barbaridad? Wachog, venga, yo, 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 Wachog, tipo Psíquico y tipo Siniestro. El tipo normal ni existe. No, de verdad, en serio, pensaba firmemente que estos dos tipos alguno lo tenía. De hecho, antes de hacer el vídeo, he tenido que revisar si era normal puro y estoy flipando. Lo he comentado ya en otros vídeos, pero como muchos comprenderéis, con la tienda arbolaria que llevo yo con Rowlet y las sustancias estupefacientes, los ojos de Wachog no son muy normales. También la posibilidad de aprender hipnosis y otros movimientos del tipo Psíquico siempre lo he correlacionado mucho a esto. Aunque llegando a otro de los casos más claros y evidentes, estoy seguro que incluso a día de hoy, alguno se lleva la decepción de que Groudon, en su forma normal, no es del tipo Fuego. Efectivamente, sí, Groudon representa ese ser colosal, el cual es característico por el tipo Tierra y esa correlación con el mar y la Tierra y su queridísimo amigo Kyogre, el cual también aprovecho para decir que por un tiempo pensé que también podría ser de hielo, pero lo de Groudon sinceramente me parece muy heavy. De hecho, fue en Rubí Omega y Zafiro Alpha donde 100% ya llegué a comprender que no, esa criatura no es del tipo Fuego. Su versión primigenia sí que lo es. Y muchas veces, antes de tirarle el Fuego Fatuo típico, me acuerdo que me lo pensaba unas cuantas veces. No vaya a ser que Groudon, un señor que planta sequía, relativo al sol y sobre todo el dato más importante, es de color rojo. Efectivamente, chicos, un minuto de silencio porque nunca fue del tipo Fuego. Y pasando de este modo a una de mis tareas pendientes con la saga Pokémon, los fósiles. Y es que de reconocer que cada vez que han salido nuevos fósiles en cada una de estas generaciones, mi lucha por aprenderme no solo sus tipos, Armaldo. O sea, hay gente que se llama Armando, no sé si vas a capturar a un Pokémon o a tu tío. Y sobre todo, la tarea de aprender las combinaciones de tipos. Una vez partes de la base que todos deben tener el tipo Roca, pues está muy bien. Por lo que conflictos como los de Cradily y Warmaldo, pues ya son agua pasada. Hasta la llegada de los últimos fósiles. Y así en el viejo truco de darle el tipo Roca y uno más, pues hemos tenido híbridos muy pero muy interesantes, los cuales he de reconocer que, pues suelo dudar con muchísima frecuencia. Y es con todo esto que doy por finalizada esta terrorífica lista de Pokémon que confundí enormemente su combinación de tipos. Pero antes de que te marches y finalicemos este vídeo, quiero aprovechar este pequeño espacio para compartir una cosa muy importante con mi comunidad. Si eres un fiel seguidor de este nuestro canal y quieres estar al tanto de todas las últimas novedades relativas a este, quiero hacer el anuncio oficial de nuestro nuevo servidor de Discord. Sé que muchos de vosotros estabais en el anterior, pero este se tuvo que eliminar por distintos problemas, por lo que he decidido hacer junto a vosotros mi comunidad uno nuevo. No quiero haceros spoilers de las cosas que se van a venir al canal próximamente, pero simplemente deciros que va a haber apartados donde vosotros vais a poder colaborar conmigo a la hora de hacer vídeos, participar en eventos, juegos o incluso debates en tiempo real. Es por todo esto que os dejo abajo en el comentario fijado y en el link en la descripción el nuevo apartado de mi comunidad de Discord. Pero que entréis, conozcáis a toda la gente maravillosa que va a haber y de este modo estemos todos mucho más conectados. Y estás invitado a dejar un buen like, suscribirte si no lo estás y dejar en los comentarios con qué Pokémon tuviste problemas con sus combinaciones de tipos. Nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.